Bueno, ahorita vamos a terminar ya de cerrar con especies virtuales. La idea es de que ya digan check y ya cuando les toque leer un paper de cómo se hace una especie virtual, ya no le tengan tanto miedo, ya saben qué es lo que hay detrás. Esta presentación se trata más o menos de cómo yo veo el futuro de esto de estar haciendo especies virtuales, que es lo que yo espero que empiece a aparecer más en la literatura. Yo había mencionado esto, este es el caso de ébola, una enfermedad súper importante que tiene mucha atención de los medios y algo que notamos nosotros con Chao cuando empezamos a explorar estos datos fue que, por ejemplo, los puntos de ocurrencia están dentro de ese polígono, son los puntos negros. Los puntos que, bueno, la que tan idónea son los climas, son los colores que predice Maxen y si se dan cuenta estas flechas están identificando zonas que son súper altas para que sean ideales para la especie, afuera o más, incluso más ideales que los puntos que son los puntos de ocurrencia. Y eso nos dimos cuenta que era porque cuando usamos Maxen, incluso solo para calibrar un modelo, sin proyectarlo a ningún otro lugar, hay que desactivarle clamping y extrapolación, porque si no, predice más o da valores más altos a todos los puntos de la zona de estudio que estaban fuera de la muestra del background, ¿verdad? Entonces son cosas que todavía necesitamos estar explorando para mejorar las prácticas de la calibración de estos modelos con estas enfermedades con las que tenemos muy pocos datos y usar especies virtuales es una gran oportunidad para probar eso. Es cierto que realmente cambia o no si yo activo o desactivo esos parámetros en Maxen cuando estoy calibrando los modelos, esta es literatura que ha utilizado especies virtuales, son solo unos ejemplos, y era nomás para que vean que es bastante reciente, ¿verdad? No es algo que vimos en los 80s, 90s, inicios de los 2000s, sino que es algo más de estos últimos años, entonces yo creo que se viene con fuerza, y uno de los patrones que encontramos es que todos estos estudios, los métodos que utilizaron para generar esas especies virtuales eran distintos, entonces la idea es ya empezar a estandarizar los métodos, y esa era una de las herramientas que tiene Niche A, por ejemplo, que ustedes pueden exportar ese elipsoide, y ya otra persona puede replicar su estudio, utilizando el mismo elipsoide. Esas son las tres herramientas que hay para generar las especies virtuales, salieron súper cerca. Las primeras dos son paquetes de R, y la última, que es la nuestra, ya están en una interfaz un poquito más visual, ¿verdad? De hecho, Niche A ya estaba listo en versión R unos dos años antes de que fuera sometido a una revista. Estuvo listo mucho, mucho antes, ya se estaba utilizando, no más que no se quiso someter así, porque era muy complejo para el usuario. Entonces, Chao insistió en hacer algo que iba a llevar mucho más tiempo, y hacerlo en este paquete, que ya era de usar más clics, ¿verdad? Y de hecho, eso fue bueno, porque mientras estos otros papers, estos otros paquetes tienen un par de publicaciones, Niche A ya tiene, antes de haber sido publicado, ya tenía más de 10 citas. Entonces, ya la adopción ha sido bastante mejor de lo que hubiéramos esperado. Hay algo que a mí no me gusta de Virtual Species, que es que ellos generan los mapas de, en la nube de espacio ambiental, cuando ellos están generando la especie virtual, ellos asignan valores que son ideales o no a la especie en todos los pixeles, en todos los puntitos de la nube. Y en Niche A ustedes pueden decir aquí sí, y de aquí para afuera ya no es ideal. Igual se puede hacer lo que tiene este otro paquete, de asignarle a todos los valores de la nube. Después está SDM Species, y ese, ustedes van, agarran el mapa, y dicen, bueno, aquí quiero, en esta zona del mundo, quiero mi especie virtual. Entonces, toma eso, y en base a eso genera el nicho de la especie virtual. Es más o menos como que ustedes lo hicieran en sí, con sus ocurrencias, y ahí generan esa especie. Entonces, en lugar de ir de ambiental a geográfico, a geográfico, a espacial, entonces tienen pros y cons para... Mi favorito es mi chano. Otra de las aplicaciones para las que ha estado sirviendo bastante Maxent, es para predecir un montón de especies, de plantas, de animales, en el océano, en la tierra, y se ha tratado de identificar qué parámetros son los mejores, evaluarlo, y uno de los errores que tienen los investigadores que están tratando de hacer esto es que generalmente utilizan datos reales, que ya sabemos que tienen un montón de sesgo de muestreo, que no sabemos si debemos meter las manos al fuego por esos puntos, por esas coordenadas, ¿verdad? Entonces, yo creo que está súper bueno todo ese esfuerzo para seguir evaluando los métodos, como se está haciendo. Este es un paper bastante pionero en ese sentido, proponiendo A y C, para evaluar Maxent, no más que lo hicieron con una especie real. Y ellos dijeron, bueno, nosotros hicimos nuestra especie virtual, digo, nuestra especie real, hicimos un modelo y dijimos que este es el mejor modelo, este es el que va a ser el contraeste, vamos a comparar todos los que vamos a hacer después. Entonces, ya de entrada asumían que los datos que tenían era la pura verdad. Entonces, por eso es que las especies virtuales nos dan un poquito de ayuda, y es que ya sabemos que con las especies reales hay sesgo en el muestreo. Este, me imagino que ya lo conocen, es un mapa de GBIF con la zona, con el número de reportes que hay por celda en el mundo, ¿verdad? Y si yo quiero trabajar, que hemos estado, es algo que está en el horno ahorita, estar trabajando con especies marinas, con zooplankton, tenemos estos transectos, y sabemos que el muestreo no ha sido tan homogéneo. Seguimos con este ejemplo de ébola, y solo para mostrarles que estábamos terribles de datos. Nosotros no podemos decir cuál es el mejor modelo para predecir esta especie, este sistema, con estos datos. Es muy pobre. Entonces, si queremos realmente evaluar parámetros de algún modelo, variables que están buenas para un modelo, en lugar de usar datos tan malos como estos, pues empezamos a pensar con especies virtuales. Esto, nosotros generamos una serie de especies virtuales, en donde asumimos que este era el nicho, era un nicho circular, y empezamos a tomar distintas muestras de ese nicho. Este es el Maxxen con los features default, y lo que fuimos es empezar a incrementarle el parámetro de regularización, utilizando muestras en el espacio ambiental que están sesgadas. En lugar de muestras de todo el nicho, solo conectamos de una parte, para ver cómo Maxxen se comportaba parado. Para ver si realmente podría reconstruir lo que nosotros pensábamos que era un nicho fundamental de esa especie. Este es Maxxen ya solo con esos datos, pero con features lineal, y pues terrible, ¿verdad? No está tan buena la predicción. Este es otro feature, igual se ajusta, se sobreajusta bastante a los datos que tengo. producto, que ya es multiplicar una variable contra la otra, asumiendo que la especie utiliza la interacción de temperatura con precipitación, por ejemplo. Y este es Cuadratic, en donde incluso, si yo tengo malos datos que están sesgados, y uso el supuesto de que el nicho fundamental de la especie va a ser como elipsoide, aunque yo le cambie los parámetros de regularización, con esos datos ya puede darme la predicción que yo quiero, ¿verdad? Entonces, algo que estamos explorando ahorita es decir, ¿qué tal si en lugar de yo estar usando A y C, para decir cuál es el mejor modelo, ¿qué tal si de entrada yo estudio, exploro la historia natural de la especie, y digo, mi supuesto es que la forma de este nicho va a ser así, que sus bordes van a ser así. Entonces ya, antes de entrar a probar los modelos, que mejor se ajusten a mis datos, porque puede que mis datos estén sesgados y solo representen una porción, ¿qué tal si mejor ya entro con conocimiento a priori sobre lo que yo espero para el nicho fundamental? Este es Stresshole, y por eso, bueno, no se ve bien, pero van a ser unas cajas como Bioclim, y va a ser bien sensible al cambio del parámetro de regularización. Otro tipo de features, que ustedes ya han estado explorando diferentes configuraciones, hay algunas configuraciones de features, que son más sensibles que otras, a estarle cambiando el parámetro de regularización, ¿verdad? Para esto nosotros hicimos, creo que fueron 3 mil diferentes modelos, subiendo el parámetro poquito a poquito, ¿sabes? Y cambiando las configuraciones de los features, ¿verdad? A ver, otros. Y como, yo creo que como pueden ver, Maxxen simplemente se va a ajustar a los datos que tiene, ¿verdad? Dependiendo de los features. Nosotros lo que hemos estado usando ahorita, son cuadratic con, cuadratic con lineal, creo, y solo cuadratic, que son los, la combinación de features que nos parece más lógico, biológicamente hablando. Y este, aparte de las especies virtuales, algo que, una de las opciones que tiene Niche A, es que ustedes también pueden crear sus ambientes virtuales. Ustedes le pueden decir, bueno, quiero que esta variable vaya de aquí para acá, otra que vaya de aquí para acá. Este es un ejemplo de un estudio que salió publicado ayer, y básicamente lo que estamos haciendo es generar ambientes virtuales y especies virtuales adentro de esos ambientes. Y ya estamos empezando a probar los modelos, siguiendo cómo se comportan diferentes algoritmos bajo estas condiciones. Y pues ya ni usamos mapas, solo estamos trabajando en el espacio ambiental, que es lo que hemos estado hablando, y con distintas configuraciones para ver, si estas son mis muestras, por ejemplo, si el modelo sobrepredice, predice afuera, o no predice zonas habitables adentro, es tipos de error, y con esto, con este escenario, yo ya puedo tener ausencias que son verdaderas, ¿verdad? Que sí me las creo. Entonces, así ya puedo usar AUC, que ha sido bien criticado en este curso, pero si yo ya manejo los datos, ya puedo usar esas métricas para comparar entre modelos. Y con estos, usamos especificidad y sensitividad, por ejemplo, para comparar entre modelos. Otras cosas del futuro que yo creo que tienen las especies virtuales, es seguir desarmando y sacándole de las tripas a estos algoritmos, ¿verdad? Ahorita solo regularización, y los futures son los que hemos estado tocando. Hay un montón de otros supuestos que están aquí, que vale la pena irlos explorando, para ver si tienen efectos importantes o no. Algo que vieron en Niche A, es que yo puedo establecer los parámetros para mi especie virtual, sin necesidad de hacer los helipsoides, nomás metiéndole, ok, esta va a ser la media, esta va a ser la desviación estándar, esta va a ser la función, y esto se puede hacer, utilizando algunos ejemplos de especies, que se han explorado en laboratorio, para ver cuáles son sus rangos de tolerancia. Ya con eso, ya puedo yo diseñar mi nicho fundamental, ¿verdad? Una de las figuras que he estado usando yo bastante, para mostrar las zonas en donde la especie realmente puede estar tolerando, sobreviviendo, que es el nicho fundamental, a la izquierda, versus las zonas en donde yo tengo datos, que es el nicho realizado, ¿verdad? que es solo una porción del nicho fundamental, y puede que no esté representando todo, todo el nicho fundamental. Entonces, usando ese ejemplo, de que el nicho realizado, solo muestra una porción, yo creo que estamos a hablar un poquito más de esto, pero, esto es algo que tenemos en revisión ahorita, y básicamente, hicimos una serie de nichos fundamentales, con nichos realizados adentro, ¿verdad? que son estos elipsoides aquí, que ven, algunas partes están recortadas, porque esos ambientes, esos climas no están, nosotros el escenario que usamos fue Asia, porque es la masa continental más grande, y tiene muchas variaciones climáticas, entonces, ahí generamos estas especies virtuales, con distintas configuraciones, de, de que, que muestra, tengo yo, de ese nicho fundamental, ¿verdad? Entonces, sabiendo cuál era la, 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 la puritita verdad, de ese nicho fundamental, estuvimos probando, qué modelo, nos podría, reconstruir este escenario. Como nos interesa mucho, las invasiones biológicas, y nos interesa mucho, cambio climático, de moda, empezamos a exportar estos modelos, calibrados con datos, del nicho realizado, a climas futuros. ¿Eso lo habían visto? Ok, ok, qué buenísimo. Y, encontramos comportamientos como este, estas son las predicciones de Maxent, eh, calibradas con estos, con los valores oscuros, de, de las especies virtuales. Y, esto es Maxent sin control, Maxent así como viene, sin, sin desactivarle el clamping, sin desactivarle la extrapolación, y como pueden ver, sobrepredice, ¿verdad? No solo sobrepredice, los datos que yo le estoy dando, sino está sobreprediciendo, el nicho fundamental, que yo propuse a priori, como, como lo que quería, encontrar al final. Entonces, estos son ejemplos de cómo, podemos usar las especies virtuales, para, eh, probar estas, estos métodos que estamos, a los que les estamos creyendo tanto, ¿verdad? Ok. Yo, nosotros calibramos, con la parte oscurita, y lo que queríamos, es encontrar, el algoritmo, que mejor nos reconstruyera, todo esto, ¿verdad? Con esta información, que con el nicho realizado, pudiéramos reconstruir, con el nicho realizado, que es oscuro, pudiéramos reconstruir, el nicho fundamental, que es el rosado. y entonces, estuvimos calibrando los modelos aquí, y exportándolos, a, a otros climas, a climas que estaban fuera, de la zona de calibración, de los climas que estaban en la calibración, y cuando los, Maxen, en este caso, fue expuesto a esos climas nuevos, empezó a predecir todo eso. Entonces, predice muchísimo, y eso, el paper que empezó criticando, eso salió en el 2013, y antes de eso, se habían publicado, un montón de manuscritos, proponiendo invasión, o cambio climático, usando Maxen, sin control. Entonces, uno de los manuscritos, que sacamos nosotros ahorita, que era, vectores de enfermedades, frente al cambio climático, encontramos que, con cambio climático, muchas especies de vectores, van a reducirse, por ejemplo, los vectores de la enfermedad de Chagas, están en las zonas altas, y hace frío. Entonces, con los modelos de cambio climático, un montón de modelos, vimos que, las condiciones para, para estos vectores, ya no van a estar. Entonces, el título del paper, bueno, que iba a reducir la, el riesgo de enfermedades, con cambio climático. Y entonces, el paper se llamaba, lo pusimos, los beneficios, que trae el cambio climático. Y, el paper fue aceptado, y nomás recibimos una carta del editor, pidiendo, por favor, cambienle el título. Y, bueno, ya le cambiamos, así como que, algo, no me acuerdo cómo era, pero, potenciales, sorpresas ecológicas, una cosa así. Porque, ya si controlamos, que Maxime, no extrapole tanto, realmente, porque, antes de que esto se evaluara, todos los mapas, que ustedes van a ver, de cambio climático, todos dicen, que va a quedar, terrible la cosa. Y es porque, sobreprevice Maxime. Entonces, con cambio climático, muchas especies, muchas enfermedades, se predecían que iban a, a expandirse un montón. ¿Verdad? ¿Verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.